Nuestra lucha conmigo hará Y si me muero, lo haré riendo No, vela, chao, vela, chao, vela Chao, chao, chao Y si mi cuerpo arden las llamas Serán llamas de libertad Tengo que destruir más mierda Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao La tierra mía me la han robado Y han incendiado mi país Abran sus ojos, hay un tirano Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Ese tirano desde su torre Nuestras cadenas... ¡Eso es mi mierda! El movimiento de libertad Con el hacha...